¡Hola, hola! Vengo con un nuevo tutorial para usar la envelope punchboard. En los vídeos anteriores hemos hecho sobres, hemos hecho marcos, etiquetas, tags... Bueno, un montón de cosas. Y ahora vengo para hacer cajitas. Vamos a empezar con el más vistoso, el más chulo, el que más se ve por las redes, que es el caramelo. Bueno, para el caramelo tengo aquí una cartulina que mide 15 por 15. Vamos a empezar, antes de usar la tabla, la envelope, vamos a coger nuestra cartulina y vamos a hacer marcas a 3 centímetros. A 3, a 6, a 9, a 12 y ya está. Vamos a hacer bien las marcas. Las marcamos así para luego formar nuestro caramelito. Y ahora sí ya cogemos nuestra máquina. Voy a hacer el primer corte, aquí, con la cortadora esta, a 3 centímetros... a 3 y medio. Hago un punch a 3 y medio, le giro y otro punch a 3 y medio. Bueno, pues ahora vamos a ir haciendo lo mismo donde hemos hecho todos los pliegues. Así que doblamos, ponemos a 3 y medio, que es una cartulina muy gorda... a 3 y medio... y nos va quedando así. Volvemos a doblar la siguiente, doblamos la siguiente... 3 y medio... le giramos... 3 y medio... veis como va quedando... volvemos a doblar... 3 y medio... ahí... veis... ya de aquí... A 3 y medio... y a 3 y medio... vale... este lado... quito todo lo que sobra... este lado de aquí... que es el que voy a pegar con el otro lado... le voy a cortar un trocito... más o menos como de... de medio centímetro... Y ahora al montarlo... así... veis... ahora ya no se ve lo de abajo... bueno... le voy a dar pegamento... en este lado no... en este... así... lo montamos encima... que casen así... la parte de arriba y la parte de abajo con las hendiduras que hemos hecho... los cortes... ahí... lo que puedo hacer es hacer así... marcar bien para... para que pegue el pegado... ahí... así para adentro... para formar el caramelo... habéis visto que esto está así... cuadrado... pues... para adentro... nos ayudamos un poco para que coja forma... y este otro lado igual... así... adentro... así para que coja... veis... la forma del caramelo... y luego tengo yo un lacito por aquí... voy a cortar un trocito... y esto ya... es simplemente decorarlo... lo cerramos ahí... con el lacito... a ver... si se está quieto el... el caramelo... me faltaría una mano... eh... para sujetarle... ahí... bueno... he cortado muy poquito el lazo... pero... bueno... lo dejo ahí... y corto este otro lado... este otro lado... y así lo igualo... vale... por el otro lado... pues lo mismo... nada... antes de cerrarlo... pues metéis un bombón... o... o lo que queráis... porque para eso son los lacitos... para meter un bombón... un... detalle... para un bautizo... para un canvibar... bueno... por no entretenerme mucho... para que no se haga tan largo el vídeo... por no colocarles bien... pero bueno... esta sería la idea de... del caramelo... aquí podréis poner... mi bautizo y la fecha... o... para navidad... por ejemplo... eh... yo creo que os entra... en este tamaño... os entraría dos ferreros roche de esos... y... pero los podéis hacer más largos... más anchos... y tengo aquí uno... otro... pues como de cumpleaños... con estrellitas... que podría servir para un cumpleaños... para adornar una mesa bonita... bueno... pues aquí tengo ya... dos caramelitos hechos... vamos con otra caja... vamos a apartar... todas estas cositas... y bueno... ahora lo que voy a hacer es... eh... un... un cajoncito... o sea... como una... un tipo de caja de cerillas... y... ahora que viene... la navidad... bueno... pues como... sirven también para hacer... eh... los calendarios de adviento... así con casitas y cajitas... para ir metiendo... los regalitos y eso... vamos a hacer... una cajita... yo tengo aquí también... una cartulina de 15 por 15... y... vamos a hacer como... hacemos un sobre... eh... aquí me lo llevo... a los 3 centímetros... y... marco... la línea... ahí... ahora... giro... en la primera marca... veis que hemos formado... hemos formado... dos marcas... en la primera marca... lo hago coincidir... con... este piquito azul... troquelo... y... marco... y... ahora me le llevo... a la segunda línea... troquelo... y... marco... giro otra vez... y lo voy... haciendo coincidir... con las otras dos líneas... que es el... que me han coincidido... y... a dos... y... ahora vuelvo a hacerlo... lo mismo... a la siguiente línea... y bueno... a lo mejor... bueno... esto sería... lo que es ya... esto es la base... de nuestra caja... y esto van a ser... los laterales... voy a quitar... todo esto... eh... ahora vamos a cortar... las pestañas... las pestañas... es... este cuadradito... pero lo cortamos sólo... así... un trocito... así... que... es lo que va a ir luego... pegado... a nuestra cajita... y ahora... vamos a ir marcando... bien... todos los dobleces... veis... más o menos... cómo se va formando... la... la caja... voy a pegar primero... eh... este lado... este de aquí... le vamos a... a meter así... para adentro... y este... le pegamos... la voy a pegar con... doble cara... que va a tardar menos... ahí... y ahora... este otro... también... uh... así... y ahora... estas lengüéticas... que... lengüéticas... las voy a pegar... a este borde... así... que le voy a dar... doble cara... también... aquí... y ya voy a hacer el otro... también... entonces... esto... se meten... para adentro... y se pegan... a este lateral... vamos a pegar primero... una... para que ajuste bien... y... la otra... y ahora... vamos a hacer lo mismo... con el otro lado... hay que ajuste bien... y ahora... esto... lo que vamos a hacer... es... bajarlo... lo voy a pegar primero... bueno... no crees que... a mí estos calzarros... me funcionan bien... esto... bueno... es que es al revés... por eso no me funciona... y... así tenemos... hecha la cajita... bueno... aquí... podéis poner... una cartulina del mismo color... o una cartulina blanca... para forrar el interior... pero... veis... la... la caja ya está hecha... ahora vamos a hacer... eh... digamos... para tapar la caja... lo que sería... la tapa... o... el... cajoncito... yo voy a coger este papel decorado... lo voy a situar más o menos... para cortarlo... a ver... a ver... si nuestra caja mide... mide... esto... voy a marcarlo por aquí... y lo voy a cortar... porque ese es el ancho de la... vamos... el largo... el largo de la... del cajón... el largo del cajón... entonces... lo que... voy a hacer ahora... es... ir marcando... voy a... voy a dejar sobrantes... y lo voy a hacer desde el medio... voy a marcar con el lápiz... donde... va... un lado... y otro lado... del cajón... entonces... voy a marcar... aquí... y en la otra señal que tengo... ahí... vale... este trocito... este trocito sería... la base... o sea... sería lo de arriba... porque lo de abajo... lo que se va a ver... donde vamos a pegar... sería... el trocito este... entonces... voy a ver ahora... lo que me mide... esto... al final... era de dos centímetros... pues... le voy a dar... dos centímetros... lo voy a marcar... a... dos... y en el otro lado... también... desde... la... rayita... lo veis... que se nos está formando así... le pongo en el dos... y marco ahí... así... lo voy formando... y ahora... como... es mucho lo que he cortado... y... simplemente... necesitamos... seis centímetros... pues... voy a cortar... de un lado... tres y medio... para crear una pestaña... y... tres y medio... bueno... ahora voy a dejar a cuatro... para que monte un poquito más... a cuatro... vamos a formar todos los pliegues... y ahora... esto lo voy a hacer cerrado... lo voy a pegar cerrado mejor... a ver... si esto me quiere funcionar... y así estaría nuestra cajita... luego... para... para poder abrirla... o le podéis poner un brad... y hacerle como así... eh... para abrir... para abrir... o también se puede hacer... con la... con la envelope... o hacerle... un semicírculo... como estamos con la máquina... lo hacemos con la máquina... hacemos coincidir... este trocito... la mitad... ahí a la mitad de la... de la máquina... aproximadamente... ahí... hacemos... un punch... y ya hemos hecho... la pequeña hendidura... veis... que hemos quedado ahí... y ahora... lo podemos abrir... mira... lo podemos forrar con... mira... con esto... bueno... ya no me lío a forrarlo... pero... eso se forraría... y así podréis hacer... hasta... 25... para hacer un calendario de adviento... o... para hacer... cajoncitos de escritorio... para guardar clips... lo que sea... sería ir haciendo más... y le podéis dar... más anchura... más grosor... eso ya... como queráis... pero bueno... que sepáis que se parte... desde... la forma de hacer un sobre... así que vamos... bueno... mira... tengo... tengo otro aquí... tengo otro aquí... también está sin forrar... pero bueno... podréis ir montando... uno encima de otro... así que bueno... pues aquí tenemos ya... una cajita... vamos a hacer... otra cajita... bueno... vamos a apartar... los trastos... ahí... ahora vamos a hacer... otra cajita de regalo... yo tengo aquí... otra cartulina... muy navideña... de 15 por 15... y vamos... a empezar cortando... primero... a... 4 centímetros... hacemos... un punch... y hacemos... la marca... y ahora... la siguiente que hagamos... no lo vamos a hacer... como los sobres... sino... cambiamos de... de centímetros... nos vamos... a 8 centímetros... y... marcamos... ahora... damos la vuelta... y en vez de guiarnos... por esta línea... volvemos a los... 4 centímetros... y cortamos... y marcamos... y ahora... la siguiente vuelta... en vez de... seguir por la línea... que estábamos haciendo... nos vamos... a los... 8 centímetros... y ahora... las líneas... que hemos marcado... y no hemos hecho... el punch... o sea... hemos hecho el punch... en una... pero como... la siguiente... se nos ha cruzado otra... ahí... hacemos... es que no sé si lo veis... hemos hecho... luego otra medida... ahí hacemos... un punch... en todos los lados... vamos... un... un corte... en esta sería... por aquí... lo señalamos... y en esta otra... sería... por aquí... y en esta otra... aquí... y creo... que no me queda ninguna más... no... así está... vamos a quitar trastos... y ahora vamos a ir... haciendo las marcas... bueno... habéis visto... la forma que tiene... no... vamos a ir doblando... todo bien... queda algo más por doblar... ahora vamos a cortar... aquí... estos trocitos... igual que hemos hecho la... la caja antes... pues hacemos... unas pestañas... estas pestañas... esto no lo pegamos ahora... vamos a pegar estas pestañas... aquí... a esto... ahí... lo marcamos ahí... vamos... lo pegamos bien ahí... y este otro lado... ahí también... y ahora hacemos lo mismo... con el otro lado... tenía que haber hecho... a ver... y ahora... este otro lado... a ver... le voy a doblar... para pegarle... vale... entonces... ahora estas pestañas... también van pegadas aquí... y ahora... esto va para adentro... se puede hacer de dos maneras... este... estos picos... o sea... metéis los bomboncitos... estos picos... y este va para adentro... y le podéis cerrar... así... y ahí... a ver si puedo coger... se podría pegar... ahí... y tendríamos... esta forma de cajita... o sea... de este estilo... tengo aquí ya una hecha... se le... le he pegado... un copito de nieve... y se abre... y salen los bombones... pero lo que voy a hacer... es... un tipo de... cestita... eh... podéis poner... o esto... para abajo... porque es papel decorado... por los dos lados... como hacer unas solapas... pero yo lo voy a meter... para adentro... entonces... lo doblo bien... voy a echar primero... el doble cara... y ahora... estos trocitos... los meto para adentro... y este otro... también... y ahora... estos... en estos piquitos... veis... lo he metido para... para adentro... en estos piquitos... voy a hacer... un agujerillo... ahí... les hacemos coincidir... hacemos un agujero... más o menos... centrado... y metemos un lacito... bueno... yo tenía este trocito por ahí... pero hacéis un lacito... con una lazada... y ya está... así... pues ya tenéis... así... otra cajita... para meter bomboncitos... y también sirve... como calendario de adentro... ponéis muchas así... o le hacéis forma de casita... con ventanitas... y una puerta... y ya tendréis... otra cajita más... bueno... pues seguimos haciendo cositas... bueno... pues vamos a hacer... otra cajita distinta... eh... partimos igual... de una cartulina... de 15 por 15... eh... marco... a 5 centímetros... o sea... troquelo... y marco a 5 centímetros... y me lo llevo luego... a 10 centímetros... marco... corto... y marco... ahora... en el siguiente... no voy a marcar... pero sí voy a cortar... corto... y corto... y ahora... en el siguiente... empezamos otra vez... de 5... marco... y corto... me lo llevo a 10... marco... y corto... y ahora ya... seguimos las líneas... que hemos hecho ahora... corto... y marco... y... a... la otra línea... que es a 10... corto... y marco... vamos a apartar las cositas... nos va a quedar... algo así... vamos a marcar... todos los dobleces... que así lo vais a ver... muchísimo mejor... así... bien marcadito... y este lado... pues no lleva a dobler... porque es el que no... el que no hemos doblado antes... no hemos marcado ahí... pero sí hemos cortado... ahora... de... de... de la parte... o sea... de esta que no hemos marcado... no... sino de la otra que se dobla... esta que se dobla... vamos a quitar... este trocito... ahí... vale... y ahora... simplemente... es... montarlo... lo voy a hacer... con doble cara... porque si no... con el pegamento... me va a pasar... como las tarjetas... que... me tiro un buen rato... voy a poner un trocito... simplemente... para sujetarlo... rápido... hacemos coincidir bien... con la base... y ahí... y aquí lo mismo... pongo un trocito... y lo hago coincidir... ahí... vale... uy... espera... que lo he cerrado mucho... ahí... vale... y aquí ya estaría formada... nuestra cajita... yo tengo... yo tengo una aquí... hecha igual... donde este pico... le he metido... para adentro... y he puesto... un trocito de... de cuerdecita... de esta... con una etiqueta... pues... para cualquier cosa... o también... como cajitas de... ahora... con lo de la navidad... de calendario de asiento... o bueno... de bautizo... con unas... una bolsita... con cositas aquí... es para tapar un poco... la unión de... esta unión... que hemos hecho aquí... entonces... para que veis... que esta caja... se puede hacer de dos formas... en vez de doblarla... voy a redondear este pico... aquí... y lo que voy a hacer... es un círculo... voy a cortar... ahí dentro un círculo... así... aprovechamos más o menos... que sea... que sea la mitad... aquí... aquí vamos a aprovechar... uno de los lazitos... que hicimos... el primer día... vamos... en el primer... o el segundo tutorial... ya me he perdido... para tapar... la unión ahí... o podéis poner una etiqueta... de lo que... lo que queráis... entonces... sería para colgarlo... así que... bueno... pues ya tenemos... dos cajitas... hechas... súper rápido... espero que os guste... bueno... pues vamos a seguir... yo tengo aquí... una cartulina... que mide... veinticinco... por diecinueve y medio... y vamos a hacer marcas... en el lado de veinticinco... a cuatro centímetros... a cuatro... a ocho... a doce... dieciséis... veinte... y veinticuatro... y como veis... aquí... nos queda... un centímetro... que va a ser la pestaña... para... pegar la caja... que vamos a hacer... ahora... ahora vamos a seguir marcando... si hemos marcado así... damos la vuelta... y marcamos... a cinco centímetros... y ahora... le volvemos a dar... toda la vuelta... y hacemos... una marca... a tres... y otra marca... a cinco... bueno... ya recogemos... la tabla... vamos a hacer bien... todos los dobleces... vamos a doblar... las otras... que teníamos... en el otro sentido... vamos a doblar... hacer una cenefa... en la parte de arriba... aquí donde hemos cortado... a dos... a tres... y a cinco... centímetros... veis que... está este trocito... pues... por aquí arriba... vamos a... hacer una cenefa... con un troquel... con lo que tengáis... a ver... bueno... pues ya está... mira qué bonito ha quedado... y ahora sí... vamos con la tabla... y ahora vamos... a cortar... con la... envelope... en este primero... no... en este segundo... vale... donde tenemos... las dos marcas... pues... en este de aquí... y vamos a hacer... la primera marca... en el mismo borde... a la mitad... lo ponemos... justo a la mitad... de la máquina... y hacemos un corte... ahora... entre esta... la marca esta... que tenemos aquí... del doblez este... lo metemos también... a la mitad... y marcamos... y así vamos marcando... todas... en... en todas las marcas... a la mitad... por donde hemos plegado antes... ahí hacemos las marcas... y en este cachito también... aunque a lo mejor... luego le corto... pero... ahí también... ala... quitamos trastos... ¿ves cómo va quedando? bueno... pues ahora... vamos a cortar la parte de aquí... justo... hasta... hasta donde dobla... hasta ahí... vamos a cortar todas... y esta pestaña... la cortamos entera... o sea... hasta el doblez... y ahí... que esta no la vamos a... a necesitar... y ahora... antes de montarla... yo tengo aquí... eh... un papel decorado... que creo que... mide... tres y medio... tres y medio... por siete y medio... pues lo vamos a ir... pegando... aquí... parece que hay dos... es que es muy gordito... así... lo vamos a ir pegando... todas aquí... vale... así... que están pegadas todas... vamos... a cerrar la caja... la vamos a cerrar ahí... así que... en este... en la pestañita esta... de un centímetro... eh... o le dais pegamento... o... cinta de doble cara... yo voy a hacer... con cinta de doble cara... que tardamos menos... ahí... y ahí... bueno... que me lo llevo todo... a ver si puedo... quitarlo... ahí... vale... pues ahora... lo pegamos... mira... como va... es fácil de pegar... ahí... lo dobláis así... en vez de darle forma... e intentar pegarlo... pues nada... así... bueno... esto va cogiendo forma... y ahora vamos a pegar la base... esta es nuestra base... vamos a abrirlo un poco... y así os lo explico... vamos a... a intentar que no... pierda la forma... lo voy a hacer con el doble cara... porque tardo... tardo menos... pero mejor con pegamento... a ver... le voy a poner... uno... a ver... si intento quitarlo... vale... este tiene que ir pegado... con este... con el de enfrente... vale... sin que pierda la forma... la caja... ahí... a ver... espera... ahí... ahora... este... enfrente... creo que me he pasado... apretando... ahí... ahora sí... ahora este... con este otro... cogemos otro trocito... a ver... si puedo quitarlo... vale... con el de enfrente... veis... con el de enfrente... ahí... y ahora este otro... ya... con el último... bueno... a ver... ya os digo... ya os digo... que lo estoy haciendo así... para hacerlo más rápido... pero bueno... con el pegamento... dando doble cara... a todo... bueno... y este... ahí... y ahora le doy la vuelta... y voy a meter el bote de pegamento... para que se pegue bien... ahí... bueno... podéis dejar así la base... o troquelar... yo ya he troquelado un círculo... pues para taparlo... para tapar las uniones... este sí que lo voy a pegar con pegamento... y... ahí... voy a dar la vuelta... ahí... para que quede bien... bueno... veis la forma que... que va teniendo... para esto... hay que tener... cuidadito... para ir doblando... o sea... hay que ir metiendo... esta pestaña... la que va por la mitad... un poquito... hacia adentro... y dándole forma... o sea... esta... y dándole forma... hacia adentro... la chuchamos así... cuando ya tenga un poquito de forma... veis... así... y por ahí vamos a pasar... un lazo... a ver... voy a sacar un lazo... así que se pueda ver un poquito... este... vale... y donde tengo la unión... la unión la tengo aquí... la voy a dejar atrás... aunque no se nota... que está... ahí la unión... y ahora paso... un lazo... justo por todo ese sitio... por todos... los agujerillos... que estábamos... intentando... ahora... bajar... y apretamos... sin que pierda la forma... ahí... a ver... que voy a centrar el nudo... aquí hay que tener paciencia... ya para ir... haciendo bien la forma... y hacemos... una lazadita... un lazo... a ver... que no le pillo... que no le pillo... voy... necesito tres manos... eh... una para hacer el lazo... y otra para sujetar la caja... ahí... así... así de mono... voy a cortar... este... este rabito de aquí... ahí... y este un poquito así... así... y ahora... aquí podemos poner algo... yo tengo... este... un daica... bueno... le he puesto un puntito... para darle dimensión... pero bueno... lo llenáis todo... es para el ejemplo... ¿no? y le podéis colocar aquí... que pone... lo más lejos... a tu lado... preciosa la frase... y esto... pues podéis poner dentro... una bolsita... con... con chuches... y... os quedaría... ya... terminado... para un regalito... para decorar la casa... para un candy bar... bueno... espero que os guste... cómo queda el resultado... aquí nada... pues si eso... metéis una bolsita... y la bolsita... sí que asome por aquí... un poquito... de estas de celofán... con bombones dentro... incluso... en estas... en estos lados... podéis hacer... como ventanitas... y meter una... una vela de estas... que van con pila... claro... no de verdad... no... bueno... si los bomberos... también... pues bueno... podéis quemar la casa... así que... metéis ahí... una velita de estas... de pila... y... ese... sería como un farolillo... también... así que bueno... espero que os guste... y... vamos a por el siguiente... y último... vídeo... porque se pueden hacer... tantísimas cosas... usando la envelope... bueno... la envelope... y realmente... también la plegadera... la usamos mucho... bueno... pues nos vemos... en el siguiente vídeo... bueno... pues vamos a hacer ya... lo último... lo último... acabamos ya... porque... se pueden hacer tantas cosas... con la... muchas clases de cajitas... que bueno... ya vamos a dejarlo... bien... esta vez vamos a hacer... una taza... ya para rematar... todos los tutoriales... de la envelope... tengo... una cartulina... que mide... veinticinco... por diecinueve y medio... del lado de veinticinco... voy a hacer... marcas... a cuatro centímetros... así que marco... a cuatro... a ocho... a doce... a dieciséis... a veinte... ya veinticuatro... y aquí... veis que va a quedar... una muesca... una marca... de un centímetro... que será donde... peguemos luego... le damos la vuelta... y hacemos... una marca... a cinco centímetros... y le damos... otra vez la vuelta... y le hacemos... otra marca... a cinco centímetros... ahora lo que vamos a hacer... es... marcar bien... todas... todos los dobleces... ahí... y hacemos... también... este... los dobleces... que hemos hecho... a lo largo... bueno... pues ahora... vamos a hacer... cortes con la envelope... en un lado solo... da igual uno que otro... pero por un lado solo... empezamos... a hacer el primer corte... en el lado donde no está la pestaña... lo situamos... en el medio... en el medio para cortar... y marcamos ahí... ahora... doblamos... y volvemos a marcar... a cortar... vamos... volvemos a doblar... y marcamos... pues justo la mitad de... de donde van pasando... las dobleces... marcamos ahí... cortamos... cortamos... y cortamos... hasta ahí... veis como ha quedado... ahora... esta pestañita de aquí... la voy a cortar... y voy a cortar... todas estas también... y de este lado... le vamos a doblar hacia adentro... así que voy a coger cinta de doble cara... mejor... así acabó antes que el pegamento... y lo intento quitar... ahí sale una tira... venga... y ahí sale la otra... bueno... y doblamos a la mitad... así... y lo marcamos bien... y volvemos a hacer... las marcas... y ahora vamos con esta parte que hemos cortado... bueno... no... vamos a pegarlo primero... vamos a pegar... esto que teníamos... la pestañita de un centímetro... la vamos a pegar... aquí... no sé... lo voy a pegar con la cinta de doble cara... que vamos a tardar menos... porque el pegamento hasta que seca... tarda un ratillo... ahí... y ahora... con paciencia... y atinando bien... ahí... y aquí... bueno... y ahora que tenemos que hacer... vamos a ir... las voy a sacar así... vamos a ir pegando... una con otra... pero las que están así... enfrentadas... vale... esta con esta... y esta con esta... lo voy a hacer con un poquito de doble cara... para ir más rápido... pero sería... mejor con pegamento... todo... dar bien pegamento a todo ello... lo que hacemos es... intentar... enfrentar uno con otro... y pegarlo ahí... ahora cojo otro trocito... y ahora... toca... estos dos... vosotros le dais... ya os lo he dicho... bien por todos los lados... para que pegue... entonces... intentamos... enfrentar este... con este... y ahora el que nos queda... este... con este... voy a pegar... ahí... y ahí... ¿ves? como ha quedado... ahora... yo tengo aquí... troquelado... dos círculos... este va a hacer como si fuera... un mantelito chiquitito... y este como si fuera el plato... voy a pegar uno encima de otro... ahí... y así... cubrimos todo esto... damos bien de pegamento... y lo intentamos... centrar... no veo bien... a ver... lo voy a girando... sí... ahí está... y ahora lo que voy a hacer es... ir decorando... decorando estos lados... que lo podríamos haber hecho antes de pegar... pero bueno... nada... vamos a ir pegando todo... de uno en uno... así... estas tiras miden... os lo digo... tres y medio... por siete y medio... así que bueno... pues aquí me quedo... pegando... las tiras... así... bueno... pues ya estaría... así... decorado todo ello... y ahora... ¿qué nos falta para una taza? pues nos falta... el asa... he troquelado... un círculo... así... haciéndole... una forma... lo voy a doblar... como a la mitad... y voy a hacer... así... como... dos muescas ahí... a ver... lo voy a pegar un poquito... más o menos ahí... así... como de... de medio centímetro... bueno... que se me mueve... medio centímetro... y lo que voy a hacer... es pegar un poquito... no del todo... sino un poquito... el asa... el círculo este... pero no del todo... ¿veis? dejándolo así... un poquito abierto... dejamos que pegue bien... y ahora... lo que hemos formado aquí... lo vamos a pegar a... a la taza... lo vamos a pegar... bueno... pues aquí mismo... bueno... y yo creo que ya estaría... nuestra tacita... y dentro de esta tacita... tengo yo aquí unas hechas ya... también... tengo esta otra... ¿veis? no me quedaba... blondas de estas... que quedan muy bonitas... pero bueno... he puesto... otro... troquel de círculos festoneados... y dentro... podéis meter así... pues una bolsita... con... con bombones... y luego tengo... esta otra... también... le podéis poner un cartelito... feliz día del padre... feliz día de la madre... cualquier cosa... ¿veis? así que bueno... pues aquí están... las tacitas... y bueno... pues espero que os haya gustado... todos los tutoriales... que hemos hecho... de estos... estos tres... que... que he hecho de la... la envelope... punch board... y... bueno... pues que os animéis a hacer... todas estas cositas... y sacarla a partido... no sólo para hacer sobres... que sirve para... ya habéis visto... para un montón de cosas... espero que os haya gustado todo... ¡Chao!